Hoy el presidente Álvaro Uribe fue a visitar a Liberados y Gifredo López y habló de intercambio humanitario. Juan Luis Martínez. María Cristina, el presidente señaló que habrá intercambio si los guerrilleros que salen de las cárceles se comprometen a no volver a las FARC y a convertirse en gestores de paz. El presidente Álvaro Uribe dijo hoy en Cali que el gobierno está listo para iniciar un acuerdo humanitario con las FARC. Estamos listos para un acuerdo humanitario. Aquellos guerrilleros que llegaren a salir de la cárcel, de acuerdo con las normas jurídicas, para decirlo en un lenguaje más positivo, en concepto del gobierno deberían ser gestores de paz. Y le recordó a los guerrilleros que entreguen secuestrados que podrán mantener su libertad. Los guerrilleros que abandonen la guerrilla, liberen a los secuestrados, sin amnistía y sin indulto puedan tener libertad y recompensa. Pero eso sí, dejó en claro que los operativos militares continuarán para lograr la libertad de quienes mantienen secuestrados las FARC. Buscar por todos los medios constitucionales y legales la liberación de los secuestrados. Seguiremos perfeccionando esta política de seguridad con las Fuerzas Armadas de la Patria, buscando la liberación de los secuestrados. Los anuncios del presidente fueron hechos luego de visitar en el Centro Médico Imbanaco de Cali al exdiputado de la Asamblea del Valle Sigifredo López, quien estuvo secuestrado seis años y medio por la guerrilla antes de ser liberado esta semana. Luego del encuentro, el mandatario también visitó la zona donde fue activado un carro bomba en Cali hace ocho días.